Desde el 26 de febrero venimos realizando visitas de inspección, vigilancia y control en 19 localidades. Hemos visitado 262 parqueaderos, de los cuales 129 fueron sellados temporalmente por no cumplir con los requisitos señalados por ley. Hay unos que cobran como la tarifa más elevada, entonces a veces abusan o se aprovechan de la demanda de carros que hay. Hay algunos parqueaderos, más que todo en los centros comerciales, que los precios son altamente elevados. ¿Qué piensa de la jornada que estamos adelantando como tal? Pues es bueno porque con eso identifican parqueaderos que no cumplen con la norma. Muy importante porque es que lo que no se vigila no se controla. Me parece muy bien, me parece muy bien que hagan sus controles. Hacemos un llamado a los usuarios de los parqueaderos para que denuncien cualquier tipo de irregularidad. Estamos en esta tarea desde la Alcaldía de Bogotá para que efectivamente los parqueaderos en Bogotá cumplan con la mayor calidad y mejor servicio.